Y aquí está, bueno, ahora, ahí está, ahí está, Sefi Compacto, uno de los mejores jugadores de Smash Bros. de Wii U, uno del top de los top. Ha derrotado en el primer reto al noob de su hermano, pero aún hay más desafíos por llegar. Sí hombre sí, vete, vete, dale. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Tú, tú, eh, la otra. Dos contra uno, dos contra uno, a ver si tiene un juego. Va, va, ahora te vas a enterar, ahora te vas a enterar. Dos contra uno, dos contra uno. Coge el puto mando. A ver si que te vas a enterar. ¿Y qué? Eh, te crees muy chulo aquí, uno contra uno, eh, eh. Ahí, acusando, acusando, acusador. Bueno, ¿empezamos ya o qué? Estaba en la mariconata de enchufar el mando. Por cierto, el mando de antes, ¿qué tal? ¿Qué mando de antes? No, el... Está aquí, perfecto, ¿vale? Va, funciona, está todo bien. Tío, me has dicho que lo has tirado contra el suelo. No he tirado nada. Vale, vale, pues ya está, pues vamos a partirle el culo, venga. ¿Con capucha o sin capucha? No, no nos dan poderes las capuchas. Joder. Vale. Va, tío, va, va, va. Y dices pantalla, eh, o te enseño. Estás cagao, eh, estás cagao. Estás cagadito. Vas a ver. Sácale tú, de pez dándole. Voy, 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 voy. Yo, mira. Yo le voy jaraseando por aquí. Mira, mira, mira cómo le pego a su estrella. Ahí, ahí, dale, dale. Por puta. Tanto brillar, tanto brillar. O sea, eso hay que ir a por su estrella, ¿vale? Es la fuente de su poder. Sin estrella no es nada. Es como esta la plateada sin snowboard. Pues me ha pegado sin estrella, tío. Pero floja. No, en verdad no. No, no podemos perder. O sea, no, eh. No, hombre, no. Joder. O sea, estamos aquí. O sea, somos dos contra uno, ¿sabes? Por muy pro que sea. Pero, no, pero él tiene la estrella también, que son dos, eh. Cuidado. Eso, perdón. La verdad es esta no hay igualdad de condiciones. No, ni la puta estrella. Me cago en la... ¿Qué haces, tío? Te mueres mientras yo mato a la estrella. Muy bien, muy bien. Joder, joder. Es que puedo hacer lo que desayale a punta de la polla en el aire. Es que no entiendo. Venga, venga. Ya, por qué me han puesto que volar allá directamente. ¡Mía! ¡Orella! ¡Vamos! Muy bien, tío. ¡No, no! Joder. Te he me cago en la puta. No pasa nada. Te robo una vida. ¿Cómo se roban las vidas? Ah, ya está. ¿Por qué te suicidas? Hijo de puta, me has robado la vida cuando me he estado muriendo. No, tío. Si me roban la vida y me matan, son las dos vidas. Se supone que te vas a matar. Una robada y una muerta son dos. Nos van a ganar, macho. Nos van a ganar. Te van a ganar. O sea, yo ya estoy. Voy ganando, voy ganando. No pasa nada. Venga, tío. Venga, venga. Venga. Si estás contra dos, cansa psicológicamente. Te hago de coach, tío. Venga. Joder, la puta estrella. La he matado dos veces para nada, coño. Venga, tío. Venga, venga, venga. No, pero sal... ¡Uh! Venga, va. Venga, va. Voy a spamear el side B. Voy a spamear el side B. Que alguna saldrá. Venga. No sé qué has dicho, pero dale. Dale ahí. Se ha asustado. Muy bien, tío. Muy bien. Te estamos humillando aquí, Gerai. Está con los huevos de corbata ahora mismo. ¿Notas ese sabor? Es la humillación. Ya está, tío. Ya está. ¡Mata, mata! ¡Ugh! Te queda poco de vida, Gerai. Si es que lo tienes. ¡Uh! Cuidado con la puta estrella. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, has matado a la estrella, tío. Has matado a la estrella. Ahora es justo. Ahora es un combate justo. Sí, pero ahora campea, hijo de la gran puta. ¡Guardé! Esto no es Call of Duty. Esto no es Call of Duty. ¡Me llaman al Telefrogobi! ¡Venga, hombre, en serio! ¡¿Por qué me llamas ahora?! ¡En serio! ¡Te va a contestar que yo te diga! Pues te vas a... ¡No! 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 ¡No vale! ¡No, no, no! ¡Me estabas llamando! ¡No, no, no, no! ¡Exacto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta era para calentar! ¡Esta era para calentar esta! ¡No, no, no vale! ¡No vale! Ahora sí, ahora sí. Ahora esta segunda partida... La primera de calentamiento. Claro, la primera nunca vale. Ahora, ahora te vamos a calentar el culo. Chao. Eso es lo que vamos a hacer. Con vosotros ya tenéis el culo caliente. Ya, me ha fallado el mando un momento. Me ha fallado porque le he dado el de saltar y no me ha saltado el aire. Es la puta estrella, tío. Es la puta estrella. Y el golpe de antes no habrá tenido nada que ver. Está ahí estrellando a la gente. No, es que es un personaje totalmente OP. O sea, ¿qué coño hace? Os dejo de girar escenario porque si no, no creo que... ¿Qué vas? ¿Aquí está chulo? ¡Ah! ¡Qué magnánimo! Final Destination, que se ve que le va mal a Estela. Aunque Final Destination es el universo y ella es la reina de la galaxia. Por eso, es que hay como una resistencia que se opone a la emperadora y entonces pues esa le va mal. No, es la reina, no la emperadora. Es la galaxia. Reina, reina. O princesa. Reina. ¿Qué es? A ver, cuando hablamos de los reyes y los emperadores, viene a ser lo mismo. Pero... Entonces, ya está. La faraona. ¿Te gusta más faraona? ¿Faraona de la galaxia? Hostia, eso no lo ha inventado nadie. No. Me gusta. Lo ha inventado yo. Vale, pues vamos a partirle el culo a la faraona de la galaxia de mierda. En su puta galaxia. En su puta galaxia. Que le salen galaxias del coño. Joder. Guarra que es, coño. Te voy a quemar. Te voy a quemar. Vas a arder. Toma el meteorico. Toma el meteorico. Dale, dale, dale. ¡Pamea las cosas! Que a Dios le dará. Les llama estadística. Vamos, vamos. Pero... ¿Quién me ha pegado, tío? Si no hay fuego, amigo. La puta estrella, tío. Vamos ganando, vamos ganando. Toma por culo la estrella. ¿Sabes dónde se va la estrella? Toma por culo. Pero otra vez igual, tío. La estrella, la estrella. Toma por culo la estrella. Ahí, ahí, ahí. Ha sido el delay. Ha sido el lag. Ha habido un lag ahí. Otra vez me ha pasado lo mismo. Le he dado el de saltar y no me ha saltado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, dale, dale. Dale, dale. Ni estrella ni pollas. ¿Qué coño he hecho? ¿Qué coño he hecho? O sea, estamos a punto de ganar. ¿Y vas tú a hacer ese gilipollas? ¿Pero mierda es esa? ¿Qué mierda es esa? ¿Dónde está mi salto? Que no, que... No pasa... Bueno, tranquilo, tranquilo. Que estoy todavía... Estoy todavía... Perdón, mamá. No, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy, me cago en Dios, que me he matado sin querer. Me he matado sin querer. Me he tirado hacia allá. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Ven conmigo, ven conmigo. Te vas, te vas a cagar, te vas a cagar. ¿Me das tú? Es que hasta los cojones, de esta no sales, de esta no sales. No ropas más cosas, hostia. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Chavo, 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 chavo. Menos mal, que... ¿Quién lo he dado para atrás? Ya está. ¿Qué? ¿Qué ha quedado un truco? No podía soltar el mando. Pues ya está.